¡Hola a todos! Hace tiempo hice en este canal una saga de 85 curiosidades sobre cada temporada de Inazuma Eleven, y aunque un poco tarde, traigo a petición de ustedes las 85 curiosidades de las películas y ovas de la serie. Espero que si te ha gustado el vídeo, des manita arriba, te suscribas al canal y actives la campanita. Puedes ver los vídeos anteriores y recuerda que hay uno nuevo cada semana. Y sin más que agregar, empecemos. Para el doblaje latinoamericano de esta película, se creó una adaptación al español del opening de Tashagariyo, el primer opening del anime, siguiendo una letra muy fiel a la japonesa y haciendo un guiño al opening de España que se adaptó. En el doblaje español latino de la película del ogro, a Mamoru Endo se le llama simplemente Endo, nunca se le pronuncia su primer nombre, tal vez porque no se pusieron de acuerdo en llamarles Satoru o Mamoru, pues nunca se le llamó Mamoru en la adaptación latinoamericana. Un error muy constante en el doblaje latinoamericano de la serie fue llamar fútbol soccer o simplemente soccer al fútbol. Este error siguió cometiéndose en esta película. En la película del ogro, Kido llama al líder en lugar de comandante a Kageyama, siendo que en la serie lo nombraba comandante, tal como en el doblaje original y en el doblaje de España. Kakuma o Chester llama los super once al Raimon en el primer partido contra la Royal, cuando para ese momento aún no se sabía nada sobre los Inazuma Eleven. Este error no pasa en el doblaje de España, pues allí se le llama el once del Raimon. En el doblaje latinoamericano, personajes principales como Endo, Koenji, Handa, Natsumi, Kasemaru, tuvieron voces distintas al anime, por el ya conocido conflicto que se tuvo con el doblaje. Esto hizo que no se pudieran reutilizar clips de la serie como el doblaje japonés. Luis Alfonso Padilla, voz de Somioca o Kevin en Latinoamérica, falleció en el año 2012, y la película se estrenó en Nuestro Continente en 2013, por lo que su participación en esta película fue de sus últimos trabajos y ya estaba fallecido cuando se estrenó. Al igual que Axel en el Raimon, Jude también usaba medias de color distinto a la de sus compañeros. Endo grita a mano fantasma en la película la primera vez que realiza la super técnica, sin embargo en la serie no pronuncia el nombre de la super técnica, y es el detective Smith quien lo menciona. Este error también pasa en su respectivo doblaje de España. Mario Castañeda y Luis Alfonso Mendoza, que en paz descanse, son las voces de Kakuma Keita y su padre respectivamente. Irónicamente, ellos son las voces de Goku y Gohan, también respectivamente para Latinoamérica. En la película suena el opening del Inazumi Eleven 3 Rayo Celeste, mientras se repasaban los partidos de la fase regional del Fútbol Frontera. Este soundtrack aún no existía para esa temporada. En el momento en que se caen las vigas al campo, el narrador dice que todo el equipo ha sido lastimado, pero eso no es cierto porque Jim estaba en la banca, y él no había sido lastimado en absoluto. Cuando se presentan los equipos que participarán en las nacionales del Fútbol Frontera, empieza a sonar el soundtrack de la Frontera Internacional del Inazuma Eleven 3, soundtrack que tampoco existía para esa temporada. El Instituto Otaku y la Secundaria Cebus son los únicos equipos de la primera temporada que comparten el mismo nombre tanto en Latinoamérica como en España. Al parecer, Eric ya era un futbolista reconocido en Japón, pues al jugar contra la Kirkwood se menciona que el mago del campo ha regresado de Estados Unidos para ayudar al Raymon. En el doblaje latinoamericano, el nombre La Super Técnica del Fénix es cambiado a Ave Fénix en esta película. En la película del Ogro, el Cebus perdió 36 a 0, siendo la segunda peor goleada recibida por un equipo en la saga original, superada por el 86 a 0 que recibió el Kirkwood contra el Tormenta de Géminis y superando el 32 a 0 del Raymon contra los ya mencionados. En los videojuegos, el Ogro la anota al marcador antes mencionado al equipo francés de La Rosa en el Fútbol Frontera Internacional. Aquí, quienes reciben esa paliza es el Cebus. Steve juega de titular contra el Ogro, pero en la serie es suplente en la final contra el Cebus. Está de más decir que la mano demoníaca o mano mágica falla la primera vez que Mark la realiza, pues en teoría en la película es contra el Ogro la primera vez que la utiliza. En el doblaje latinoamericano, Hiroto pronuncia el nombre de Génesis en inglés, o sea, Génesis, siendo que en la serie siempre lo pronunció en español, o sea, Génesis. También Fidio al presentarse pronuncia mal su apellido, pues dice Aldena en lugar de Aldiana. En la película, Paolo Fidio llama a Endo a Mark, pero este en la serie nunca lo llamó por su apellido, siempre lo llamó por su nombre, o sea, Mamoru. Sean menciona que todos los jugadores que viajan del futuro para jugar con el Raymond, conocen a los jugadores actuales de ese Raymond. Eso no es cierto, pues Paolo nunca conoció a Steve, Timmy, Max, Jim y Sam. Kevin le otorga su camisa con el número 11 a Sean, curiosamente el personaje con quien mejor relación tuvo en la serie y tendrá también a futuro. Podría decirse que Cannon tiene una fuerza de disparo y su super técnica es muy fuerte, pues le anota individualmente al Ogro. También puede que su gol sea un guionazo. Tobitaka o Archer al realizar el golpe vacío llamará a esta super técnica por su nombre japonés en el doblaje español latinoamericano, y su técnica fue capaz de detener la de Lancer. Hay una teoría que dice que el profesor Killard es un descendiente de Ray Dark, por lo que es curioso que él sea bueno y el descendiente de Hillman sea el malo. Aparentemente, esta película podría ubicarse de cierta forma antes de la final contra Little Giants, pues Xavier no realiza el descenso estelar en este partido. La película del grifo y el lazo absoluto podría ser la única película que se considera canónica dentro de Inazuma, pues aparecen personajes como Bailón y Tezcat que luego saldrían en la serie. Fácilmente, la película del grifo se puede ubicar en el canon de la serie, pues esta tiene lugar después del partido contra el alpino, y antes de enfrentarse en la final al Monte Olimpo y al Dragon Link. Bailón y Tezcat simbolizan el yin y el yang, y esto se deja ver porque a pesar que el primero representa la luz y el segundo la oscuridad, sus personalidades están intercambiadas a lo que representan, igual al yin y el yang, que dice que en toda luz hay maldad y en toda oscuridad hay bondad. El nombre de Hakuryu significa dragón blanco en japonés, y su nombre europeo Bailón también significa dragón blanco pero en chino. El nombre de Shu viene de Chu, el dios de la paz en la mitología egipcia, mientras que su nombre europeo Tezcat viene del dios azteca Tezcatlipocla, el dios de la noche. Kurama, Hamano y Hamai son los personajes más hechos a un lado del equipo original de Raymungo, y en esta película no es la excepción, pues no los incluyen para ir al campo de entrenamiento del sector quinto con la excusa de que deben de proteger el instituto, dejando ver un rechazo evidente a los guionistas a estos tres personajes. Originalmente la isla del santuario se llama God Eden o el Edén de Dios, haciendo referencia al jardín del Edén de la Biblia, pues en la isla se creaban jugadores perfectos para su expansión en el mundo del fútbol. Todos los nombres de los jugadores de la luz eterna hacen referencia a algo relacionado con la luz, mientras que los de la oscuridad ancestral lo hacen a la oscuridad. Las prácticas de sacrificio que Tezcat cuenta que se practicaban en la isla del santuario son parecidas a las que se practicaban en la antigua cultura maya, ubicada en Mesoamérica, cuando se practicaba el tlash tli o el juego de pelota mesoamericano. A pesar de lo mencionado anterior, el nombre de Tezcat no es de origen maya, sino de origen azteca, una cultura más relacionada con México que la maya, que viene siendo el sur de México, Guatemala, El Salvador y parte de Honduras. Tezcat explica que su hermana no fue sacrificada porque él y su equipo hayan perdido, fue sacrificada porque hizo trampa al comprar el partido con dinero, siendo una práctica desleal. Con lo anterior mencionado, se confirma que Tezcat es un espíritu, pues lleva cientos de años habitando en esa isla, a grado de volverse su protector. A pesar que no se dice de una manera explícita, pero se puede entender que podías llegar a morir en el entrenamiento que se da en la isla del santuario si no estás a la altura de resistirlo. A pesar de haberlos llevado a la isla, ni Aoyama ni Shin no juegan un solo minuto en los tres partidos que se jugaron en ese lugar. Podría decirse que la primera vez que Arion evolucionó su espíritu guerrero, Pegaso, fue en esta película, en el partido contra el equipo definitivo Zero. En el momento épico en el que Mark y compañía entran a jugar contra el Zero, vuelven a ser niños por un momento. Esto no se explica cómo pasa, pero pudo darse debido a una ilusión. Esto si no usamos la lógica que fue un guiño y una referencia a la serie original. Los dorsales de Endo y compañía son los números que ellos usaban, pero a partir del número 20. Endo era el número 1, por lo que será el 21, Kasemaru el 22 porque era el 2, Kabeiyama el 23, Kido el 24, Fudo el 28 y Fukuoka el 29 porque era el número 9. Cuando Sean realiza la ventisca eterna contra el Zero, este se ve transformado como Aiden por un instante. Pudo ser un error de animación o tal vez un guiño, o puede haber algo más misterioso tras ello. Aún hay una explicación por la cual Gus Martin es parte del Zero y de su organización, pero lo habrán incluido por la popularidad que el personaje tiene en Japón y su broma de incluirlo siempre en votaciones. Al final de la serie, Sinque Dea y Sabel hacen referencia a los chicos de la segunda fase y mencionan que el Raimon y el Zero han demostrado ser los orígenes de ellos, dejando en claro lo que se vendría posteriormente en la trama de Cornstones. La película crossover entre Inazuma Eleven Go y LBX se hizo basada en el postgame del juego de Cornstones, en el que los mundos paralelos de ambas franquicias se cruzan. Es difícil afirmar si este crossover es canon o no, pues si bien se puede ubicar en un espacio al final de Cornstones, la trama del anime de Galaxy lo impide, pues fácilmente Faye y Goldie hubieran regresado al pasado y reclutar jugadores para salvar la Tierra junto al Earth Eleven. Pero esto no pasa como en el videojuego. Esta película genera opiniones muy polémicas, pues algunos la consideran hecha por fanservice y que la trama no daba por una película entera, pues tiene muchas escenas irrelevantes, por lo que una ova de unos cuantos minutos hubiera sido tal vez una mejor opción. El nombre de flora hace referencia a que ella menciona que en su mundo del que viene no existen las flores. También se puede contar como una ironía. A pesar de ser un crossover y entre dos de las franquicias más famosas de Level 5, esta solo parece contar para el universo de Inazuma Eleven y no tanto para LBX. Tal vez sea que la trama se da en un juego principal de Inazuma Eleven. Posiblemente una de las razones por las que Yukimora o Njord fuera borrado por flora del nuevo Inazuma Japón es porque así no lo mostraban jugando por no poseer misimax ni armadura. Y a Aitor, pues hay que tener en cuenta que estaban escasos de defensa. El equipo de Aster aparentemente son jugadores creados por él, como una especie de duplicados, por lo que eso lo hace el segundo personaje al que se le ve usar los duplicados después de fail. En el partido contra el equipo de Aster, Sol anota un gol realizando el miximax con Shuge Liang, esto siguiendo el canon del anime y la versión llamarada del videojuego de Chrony Stones, por lo que es un misterio que ahora tendría Pai Long. Es una coincidencia que los LBX de Bang, Hiro y compañía tengan nombres de personajes de la mitología griega como Ikaro, Aquiles, entre otros, pues esos nombres también son de jugadores secundarios o suplentes del Instituto Zeus en Inazuma. Es en esta película que se ve por primera vez, y la única también, una interacción entre los personajes de Tayo, Sol y Hakuryu Bailong, personajes exclusivos para la historia de las dos versiones de Chrony Stones, pues en la serie nunca tuvieron la oportunidad de congeniar o interactuar. En este crossover, Víctor realiza un par de veces el tiro sobrenatural. Paradójicamente, Chrony Stones es el único juego de la saga Go en el que no aprendería esa super técnica por historia. Aunque no se menciona en la película, en ningún momento, Flora parece tener características y superpoderes parecidas a la de los chicos de la segunda fase. Arion usa la armadura de la evolución de Archie Pegaso, pues esta es de color rojo, a diferencia de su armadura original. Esto en su duelo frente a frente contra Aster por unos instantes. Tecma realiza la mano celestial W para detener el ataque de Flora, pero esto es muy incoherente, teniendo en cuenta que si bien llegó a jugar de portero, nunca desarrolló facultades y menos super técnicas para poder atajar. Se revela que Aster y Sam eran solo ilusiones que Flora había creado para no sentirse sola, pues estos habían partido de este mundo en el incidente provocado por ella. En el videojuego, Flora se une al equipo de Aster y al medio tiempo, y disputa el partido, usando espíritu guerrero y armadura. En la película, ella no juega en ningún momento durante el partido. Al final, queda un poco de incertidumbre con lo que pasó con Flora, pues al parecer, crea una realidad en la que pueda ser feliz. Esto sería un poco tétrico, y hasta triste si se analiza de manera emocional. En el OVA del partido de ensueño, participan los jugadores más queridos por el fandom japonés y algunos personajes principales. Lo raro es que en ningún equipo aparece Fuguki Oshan, siendo un personaje fundamental en la trama y muy querido en Occidente. Pero se rumorea que en Japón, el personaje no es tan querido como aquí en Occidente. Esta OVA fue hecha por el quinto aniversario de la franquicia de Inazumi Eleven. Sin embargo, muchos no lo toman en serio por considerarlo un intento de hacer fanservice. Con lo anterior mencionado, también es raro ver que Buzz Martin no estuviera en al menos un cameo, pues ya sabemos que el personaje es siempre elegido en primer lugar en votaciones de este estilo. Si bien no es canon, esta OVA podría ubicarse después de los acontecimientos de Go Galaxy, pues ya aparecen personajes como Oshrok, Matatagi y Aoi, usando el estilo de pelo que usó en dicha temporada. Aparentemente en Japón, Xavier es más querido por su etapa de alienígena, pues él se presenta como Zen, en lugar de Xavier. También puede que lo hayan hecho de esta forma para que pareciera más villano. Es raro que los tres defensas del equipo del Inazuma Battle son todos delanteros muy buenos, que han sido adaptados a defender, Oshrok, Beta y Sanark. Simon jugará como mediocampista en el Inazuma Battle. En japonés se menciona que su nombre es Saru Evans. Curiosamente tiene el apellido europeo que se le dio a Endo. Quitando a Fei y a Falco, todos los jugadores del Inazuma Battle han sido villanos o antagonistas en algún momento de la serie. En teoría, se supone que Fei y Falco también tienen su lado oscuro, pero el 98% del tiempo en que aparecieron en sus respectivas temporadas estuvieron de aliados. Los niveles de poder de cada jugador son muy disparejos, pues Mark pudo detener el cañón fragmentado con una simple mano celestial, pero Balin no pudo detener la aurora con su destroza taladros. Es raro no ver a Natsumi como gerente en este OVA, teniendo en cuenta que se considera que en Japón ella es muy querida y es por eso que fue elegida como la esposa de Endo, por lo que sorprende que sea Aki la que esté junto a Ooi, pero tal vez se deba a que Aki fue más fundamental para la historia del Raimon que Natsumi. Los dos goles que recibe Endo en este partido son de jugadores de afinidad aire, Hakuryo y Metatagi, los cuales tienen una ventaja de afinidad contra el portero legendario. Es raro que Tezcat haya jugado en el once del Raimon, teniendo en cuenta que él nunca llegó a disputar un solo partido en el equipo, ni siquiera se unió al equipo, que Afrodyo solo jugó dos medios partidos. Sus lugares fácilmente pudieron haber sido ocupados por Sol y Shaung. Al final de este OVA aparecen ciertas imágenes del anime Natsumi Eleven Ares y algunas del susodicho juego cancelado de Ares. En el primer capítulo de Outer Caut, Atsuya o Aiden afirma que el alpino solo depende y avanza gracias a la combinación de él y su hermano Shiro o Shaung. Esta es una clara referencia a la segunda temporada de la serie original, en donde se menciona que Fuguki con su doble personalidad era quien llevaba la victoria al alpino. En el segundo capítulo, Tatsuya o Hunter menciona que la mayoría de chicos que se encuentran en el orfanato de Don Sol están siendo educados para hacerse cargo de la compañía del señor Shiller y no para ser un equipo de fútbol. Esto en referencia a que Elengo prefirió ser el CEO de la compañía en lugar de dedicarse al fútbol a tiempo completo. En el tercer capítulo, Ray Dark explica que se propuso como voluntario de pruebas de la reestructuración del proyecto Ares, por lo que de su tiempo en prisión fue reducido y para probar su capacidad, se le reacignó dirigir a la Royal durante el fútbol frontera. En este cuarto capítulo, Afrodi parece abandonar su idea de querer actuar o ser un dios. Esto se hizo porque esta personalidad la adoptaría Hiroto Kira. Hay una frase muy filosófica en este corto, Si existe un dios, dudo que algún día me perdone. Si bien el capítulo quinto es un intento de comedia, deja en claro lo que veríamos de Kido Yud en la temporada de Ares, que sería el más comprometido en elevar el nivel de juego de Japón para enfrentarse al mundo. En el sexto capítulo, Axel menciona que se corta el pelo una vez al mes, específicamente el 13 de cada mes, para mantener el mismo estilo siempre. En la película del grifo, Tenma, Arion salva a una cabrita de ser impactada por un tiro con su brisa deslizante. Esta variante fue introducida en los videojuegos posteriores de Go a manera de referencia. Y bueno amigos, esto ha sido todo. No olvides compartir el video con tus amigos. Recuerda comentar tus opiniones o ideas que siempre las leo. Nos vemos en la próxima y recuerda, esto es fútbol en otra dimensión.